Bueno, voy a pasar al otro asunto con el que voy a abrir este programa. Este fin de semana estrujó nuestros corazones y provocó rabia entre la ciudadanía tamaulipeca. Saludos a quienes nos ven en Tamaulipas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un delito inaceptable. Y decía que provocó rabia entre los tamaulipecos, pero sobre todo un dolor innombrable. A dos padres que sufren lo que no puede ser nombrado, que es perder a un hijo. Porque díganme, ¿cómo se le llama eso de perder a un hijo? No tiene nombre. No hay manera de nombrar esa barbarie que está ocurriendo en este febrero de 2020. Cuando vean en el futuro este programa de televisión matutina, como muchos otros noticiarios y como muchos otros colegas en Tamaulipas, en Veracruz, en la zona norte, en las zonas calientes, sur, norte, bueno, ahora sí que sur, norte, a veces centro, que se juegan la vida por informarnos y que se juegan la vida por publicar en papel la tragedia que ocurre, la barbarie, lo dantesco que se registra todos los días. En el futuro diremos, ¿en qué estaban pensando los mexicanos? Que ese dolor y que esa barbarie la volvieron cotidianidad. Perder un hijo no tiene nombre, es impronunciable, es un dolor del que no hay palabra siquiera para llamarlo. Tamaulipecos y padres exigieron el domingo pasado, el fin de semana pasado, cuando se llevó a cabo el entierro de este joven, también exigieron castigo contra los policías estatales en Tamaulipas que asesinaron extrajudicialmente a Juan Daniel Ortiz Martínez. Juan Daniel Ortiz Martínez fue sepultado el fin de semana pasado. Ese fin de semana también hubo protestas, así quedó la camioneta de Juan Martínez. Tenía 23 años de edad Juan, era ingeniero civil y vivía en Río Bravo. Juan fue acribillado por policías estatales durante una supuesta persecución contra delincuentes. ¡A la verga! ¡No mames! ¡Va su perra madre! ¡Sí, lo mataron! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Uy! ¡Los de la chero! ¡No mames! ¡A Chile se me quitó lo pedo, güey! ¡No, te lo voy a compartir, güey! Pues si mataron a gente que no era, estos vatos no estaban trabajando, güey. ¡Los vatos no disparaban en ningún momento, güey! Este es un video que un usuario publicó, como podemos ver. Estaba ese fin de semana tomando, dice, se me bajó la borrachera, no más de ver lo que estaba pasando. Mataron a alguien inocente, mataron a alguien que no estaba trabajando y mataron al que no era. Es lo que graba este ciudadano. Está acompañado de alguien más que claramente le dice, oye, ya deja de grabar. No, tengo que grabar y lo voy a publicar. Porque este compa era inocente. Juan Daniel trabajaba en el área de sistemas de la maquiladora Eton en Reynosa, ahí en Tamaulipas. Había salido de su domicilio por la noche en la colonia Ferrocarril 1 Sur, ubicada en el municipio de Río Bravo, a bordo de su camioneta, la que vimos cómo quedó. Recibió al menos 50 impactos de bala, disparados por elementos del grupo de fuerza Tamaulipas. Y aquí, ahora en la siguiente escena que graba este ciudadano, va a ver a un familiar, quizá el padre no se alcanza a distinguir bien, saliendo de la escena del crimen. Y segunditos después de que sale de la escena acordonada, a la madre que intenta acercarse a ver a su hijo y que es detenida por alguien más para que no vea lo dantesco de la escena. La señora güera, la mamá. La madre de Juan Daniel es María Guadalupe Martínez Cepeda. La señora güera, la mamá. Y sin embargo le dispararon, y sin embargo le tiraron, y hoy está sepultado. Y hoy esta madre llora a su dolor, y hoy Diego Ortiz, este padre, extraña a Juan Daniel. Tenemos un convivo aquí, él y yo, para estar tomando, bueno y sano, no habíamos tomado ninguna cerveza. Se tardaba, se tardó unos 15 minutos, y soy yo en los detonaciones de balas, le hablé, le hablé dos veces, la segunda me contestó. Y además me decía que no le dispararan ya, que no le dispararan ya. ¿Esto qué hora es ocurrir? A las nueve, con diez minutos, y todavía llegué yo ahí con este, aquí desde mi casa. Llegué allá con ellos, y yo les decía, es inocente, mi hijo es inocente. Ellos como quieran, seguían disparando, que no me acercaran, porque me iban a tirar a mí también. Y mi hijo no traía ni arma, no traía nada, andaba solo. ¿A quién le dice usted eso? A los estatales. ¿A la policía de la estatal? A la policía de la estatal, ahí estaba atravesada en la calle. A la policía estatal, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están los mandos responsables de esta tragedia familiar? Pero sobre todo, ¿dónde estamos usted y yo? ¿Dónde está nuestra empatía con estos padres? En medio de la vorágine informativa, pues esta historia seguramente se nos perdió en el mar, en el océano de noticias que todo el día nos están bombardeando y que todos los días nos ahogan. En un mar, a veces de temas banales que discutimos en los titulares y en los programas de televisión y en los programas de radio. ¿Pero dónde está nuestra empatía con estos padres? El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que están haciendo todas las investigaciones y que no va a haber impunidad. Ajá. Que si hubo errores y exceso de fuerza, se va a aplicar la ley. Ajá. Este es un video que se grabó, que cobró relevancia no solo nacional, internacional, sobre todo en México y en Estados Unidos. Los tamaulipecos hoy están en riesgo. Los tamaulipecos hoy, ¿qué tendrían que hacer cuando encuentran frente a su camino o en su camino a un policía estatal? Pues no se supone que son para que los cuiden. ¿Cuántos padres así hay hoy en Tamaulipas? ¿Cuántos padres así hay hoy en otros estados y que no se volvieron tan relevantes y tan sonados porque no hubo alguien que grabara cómo mataron a sus hijos? ¿Cuántos hijos hay así hoy en día en México que no son relevantes en las noticias porque no hubo alguien que grabara cómo extrajudicialmente asesinaron a sus padres? ¿En serio seguimos cometiendo estos errores en nuestros cuerpos profesionales de seguridad? Entonces, seguimos no solo cuidándonos de delincuentes, también hay que cuidarnos de nuestros policías. ¿Nuestros policías que no escuchan cuando los mexicanos ruegan que paren de disparar porque son inocentes? Señora María, señor Diego, nuestra solidaridad a nombre de todo el equipo, ojalá y pronto venga un respiro, yo creo que eso nunca va a pasar, usted lo sabe, ojalá que sobre todo les resparen el daño, ojalá y haya justicia, ojalá que esto ya no se repita en México. Gracias por ver el video.